Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas. ¿Usted sabe dónde está, verdad? La mentira siempre tiene un precio. Me está haciendo triste ver que todo se va al carajo. El cine no cambió su mundo, pero sí el destino de su familia.